Ahora tenemos importante información que compartirle, y es que vamos a enlazarnos con el periodista Enrique López, que nos tiene detalles relacionados a Fomilenio 2 y la asignación de 50 millones de dólares para proyectos. Te escuchamos, Enrique, buenas tardes. Así es, compañeros, buenas tardes. Es que la fecha límite para la aprobación de la contrapartida para Fomilenio 2 es este próximo 7 de diciembre. Caso contrario, El Salvador no podrá cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y de los 11 proyectos en ejecución, 5 serían los más afectados. De acuerdo al director ejecutivo de Fomilenio 2, William Pleites, espera que durante estos próximos días se pueda encontrar una solución al respecto y de esta manera poder entregar las obras que continúan en ejecución. Si no, pues como ya lo ha informado, estas se tendrían que suspender. Escuchemos sus declaraciones. Podemos recibir facturas, por ejemplo, hasta el día 7 de diciembre para poder hacer un poquito acelerado pagos más o menos en lo que resta del año. O sea, tenemos que prácticamente hacer todas las revisiones correspondientes. Generalmente hay un plazo casi que de un mes entre lo que se presenta una factura y es cancelada, que es básicamente como lo establecido. Por eso es que nosotros hemos planteado que el 7 de diciembre para nosotros es una fecha límite para poder en realidad seguir. De acuerdo al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, esta vez el balón se encuentra en el territorio de la Asamblea Legislativa, ya que ellos tendrían que aprobar el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, el dictamen 372. Además, hace un llamado a los parlamentarios a convocar una sesión extraordinaria para este fin de semana y de esta manera aprobar los fondos, los 50 millones de dólares para Fumilenio II. Escuchemos a continuación. Buscando una sesión plenaria extraordinaria, la fecha fatal es el 7 de diciembre. Yo espero que tomen conciencia, pero que sobre todo los salvadoreños estén enterados de en manos de quién está la decisión y en este caso es de los señores diputados. Así que nosotros hemos hecho todo lo que nos corresponde como Ejecutivo y pues nada, queda en manos de ello. Yo voy a seguir buscando que existan dos sesiones plenarias porque no será solo una. Hay que ratificar el crédito y luego darle asignación presupuestaria. Hay que recordar que la Asamblea Legislativa hizo una modificación al decreto 640 para la asignación de estos 50 millones para Fumilenio II. Sin embargo, el presidente de la República no lo sancionó, ya que según el titular de Hacienda, estos fondos ya tienen un destino. Ante esto, la diputada Yancy Urbina del partido FMLN hizo fuertes señalamientos al decir que posiblemente se estaría ante un caso de malversación de fondos. ¿Qué ha dicho el ministro de Hacienda al respecto? Escuchemos. Yo creo que la diputada tiene que poner más atención en lo que ella aprueba y también empezar a denunciar o también a revisar cuál fue su participación en el gobierno del presidente Sánchez Serén que ahora vimos que también está señalado de haber sustraído dinero de la partida secreta también. Así que, bueno, creo que muy poca moral o muy poca capacidad tendrá la diputada Yancy Urbina también para criticarnos de haber marvesado fondos. Yo con mucho gusto les he dado acceso a la Fiscalía, a la Corte de Cuentas, a quien quiera investigar. Nunca hemos tenido ningún problema con las investigaciones. Compañeros y amigos televidentes, esta es parte de la información que tengo para ustedes. Más detalles en la emisión de Hechos Estelar. Por el momento, regreso a la señal al set principal de Noticiero Hechos. Gracias, Enrique. Feliz tarde para ti.